No quiero que me supliques que yo te quiera No quiero verte llorar, ni quiero que pase suena Me ofreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavaba en mitad del corazón Y lo mismo que estás sufriendo, yo también sufrí por ti Hazle cuenta que me muerto, que no te acuerdes de mí Yo bien quisiera quererte, pero no puedo Una culpa no tengo yo, ni más con mis sentimientos Tú jamás podrás llegar a mí Que te quise ciegamente Y que esclava estuve siempre, de lujo y voluntad Si ahora ya no te quiero, no te dejes de quejar Que te pago con moneda, que me enseñaste la niña No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer, aparte de mi pensamiento Si un día te quise, y al verme llorando No te creía que me iba a desear No eres tarde, no eres de mí Ya no te puedo querer No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer, aparte de mi pensamiento No eres tarde, no eres de mí Ya no te puedo querer No te puedo querer, aparte de mi pensamiento 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 No te puedo querer, aparte de mi pensamiento